No hay otro en la caja ¡Suscríbete al canal! 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 Un paracaídas a la derecha Si me están encateando Me están encateando Trae el auto Trae el auto La bala no pasa esto Me están apuntando ¿No muere? Murió, murió No, me mataron Me mataron también Están muy lagueados Sí Vámonos Ah, no Seis Gracias.